¡Suscríbete al canal! Es una manera de darse a conocer y prestar servicio, de integrarse. Estamos con Cerco Tech, que nos da la oportunidad de mostrar nuestros productos, de hacernos, podemos conocer más compañeros y darnos a conocer también como peluqueras. Porque yo llevo 25 años en la misma calle y nunca se habían hecho todas estas propuestas de avances en la ciudad. Así que por lo tanto estamos bien, estamos trabajando unidos todos. Están haciendo las uñas, están cortando pelo, poniendo pestañas. Cosas que uno va como a un salón de belleza, pero también uno ahora encuentra a diferentes personas y salones como para ir súper recomendable. Así apoyamos también el emprendimiento que yo encuentro que es súper importante. Me parece excelente porque lo que más necesitamos los emprendedores son los espacios. Hay que trabajar y luchar para poder mostrar lo que tenemos. Siempre es bueno que los clientes, las personas que van pasando los transeúntes, puedan apreciar el producto, tocarlo, probárselo en caso de la ropa. Porque no es lo mismo ver una foto a poder tocarlo. Este es un proyecto que se inició hace 7 años pensando primero en el tema de las lanas. Hay que dar a conocer en estos espacios que son abiertos también a la comunidad, cosas como estas que son hechas muchas veces por mujeres y también que tienen que ver con el nieque, con las ganas, con el corazón de hacer cosas e innovar también. Mira, harta gente miraba, se interesaba y es bueno porque así uno como que va adquiriendo y sabiendo dónde hay más cosas para uno. Este emporio de la mujer se enmarca, por un lado, las iniciativas de barrios comerciales que estamos desarrollando como Cercotec, pero a su vez en esta semana donde hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer y que por cierto muchas emprendedoras y empresarias hoy día de nuestro país son mujeres y además tienen el doble rol de ser jefas de hogar y dedicarse a lo que es el emprendimiento y a sus negocios. Por lo tanto creemos que darle este tipo de espacio no es ayudarla, sino que simplemente mostrar lo que ellas hoy día están desarrollando, lo que son capaces y ese es el éxito que hemos tenido hoy día.